¡A comer! Bueno, es época de berenjenas, así que vamos a aprovechar y les voy a contar dos recetas. La primera me la enseñó mi mujer, que es hija de Siciliano, y me dijo voy a hacer berenjenas con chocolate. Yo le dije, ¿me estás hablando en serio? Dice, sí, vos probalas y después me contás. Y la verdad que son buenísimas, por eso se las voy a compartir hoy. Y la segunda es mermelada de berenjenas, que queda muy parecida a la mermelada de higos. Para el primer caso las corté en rodajas, y para el segundo caso corté en cubitos bien chiquitos, medio kilo de berenjenas. Primero vamos a mezclar 100 gramos de azúcar con 50 gramos de cacao amargo. Un poquito del condimiento misterioso. Vamos a poner una sartén al fuego con un poco de aceite. Y vamos a llevar las berenjenas cortadas en rodajas a la sartén. Una vez que están cocidas de un lado, las das vuelta, las cocinás del otro, y ahora ya las vamos a sacar. Y las vamos a pasar por el chocolate con el azúcar, mientras están calientes. Así se pega bien el chocolate. Ahora las voy a acomodar en una fuente. Y voy a ir haciendo así con todas las berenjenas. Vos podés utilizar dos berenjenas. Yo lo que hice fue, como hice las dos recetas, algunas berenjenas les saqué la parte del medio, que es más grande, para que no me queden muy chiquitas. Y después piqué la parte de afuera, que son pedacitos más chicos. Ahora voy a fundir 200 gramos de chocolate en barra y las voy a cubrir con el chocolate. Las voy a decorar con una nuez. Listo, ya están listas para comer, hay que esperar que se enfríen un poco. Para la mermelada voy a utilizar medio kilo de berenjenas cortadas en cubitos. Y voy a incorporar la mitad del peso, si usas medio kilo, vas a agregar 250 gramos de azúcar. Después la vamos a ir corrigiendo. Pero para empezar, agregamos el azúcar. Vamos a mezclarlo. Y lo voy a dejar con el fuego bajo, tapado unos minutos, para que largue un poco del líquido. Después ya lo vamos a destapar. Bueno, la mermelada, como ven, ya alargó agua, así que le sacamos la tapa. El agua es para que no se peguen. Ahora ya la vamos a dejar que se vaya consumiendo. Ahora ya lo cocino destapado. Ahora que se cocinó un poco, voy a usar un pizapapa. Así no quedan los cubitos, van a quedar algunos nada más. Y ahora vamos a seguir cocinando hasta que tenga la consistencia deseada. Si ves que se te seca mucho, podés agregar un poco de agua y seguir cocinándolo tapado. Ya está. Ahora lo que voy a hacer es agregar el jugo de medio limón o dos cubitos. En la descripción del video te dejo el video de cómo voy haciendo estos cubitos. Que tengo para varios meses. Así que yo saqué dos cubitos, los voy a agregar. Y voy a incorporar un par de clavos de dolor. Los clavos de dolor, además de perfumarte el dulce, hacen que dure más. Tres, voy a poner. Porque tiene un compuesto que se llama agujenol, que es el mismo que usan los dentistas en la pasta provisoria, que es óxido de zinc más agujenol. Y es un antiséptico. Entonces eso hace que después el dulce se mantenga por más tiempo. Voy a esperar que se derritan los cubitos de limón. Y lo que voy a hacer es corregir el azúcar. Si lo voy a probar, si lo siento con demasiadosa valor la benigena, voy a agregar un poco más de azúcar. Pero no hay que pasarse con el azúcar porque si no se va a cristalizar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!